Bueno, Carlos Beck es sin duda la figura predominante en lo que es la colonización en esta región porque todos a Carlos Beck inmediatamente lo relacionan con la colonia San Carlos pero Carlos Beck que nació en 1819 en Holanda porque su padre prestaba servicios para el gobierno suizo y en ese momento estaba trabajando en Holanda por eso Carlos Beck es holandés Todos creímos durante mucho tiempo que era suizo Sí, es que su familia procedía justamente de Suiza y el primer acercamiento que tiene con el tema de la colonización es a través de la colonia Esperanza porque Carlos Beck pone a disposición de Arón Castellano su compañía colonizadora para traer esos primeros contingentes junto a Arón Castellano y fundar Esperanza Luego sí, dos años después se establece él ya en la provincia de Santa Fe porque vivía en la capital, en calle San Jerónimo frente a la Plaza Mayor junto a su esposa y se dedica específicamente a la colonia San Carlos Cuando hablamos que él tenía una empresa colonizadora estamos hablando que se dedicaba a reclutar gente para traer exclusivamente como fenómeno migratorio Sí, sí, ese era el negocio era una compañía que se dedicaba a reclutar gente en Europa y traerla a América en este caso a Argentina a la provincia de Santa Fe Él llega junto a su esposa Lina con dos hijas y nacen dos hijas más en la provincia de Santa Fe una de las cuales fallece y es el hecho determinante para que su esposa Lina en 1861 retorne a Suiza Previo a eso tuvieron una vida muy rica en cuanto a relaciones sociales Él intervino en Santa Fe por ejemplo en el Club del Orden y estuvo muy relacionado a la Municipalidad de Santa Fe También en San Carlos él de la mano de Enrique Bolenbeider que fue el encargado del día a día con los colonos porque llevó un registro muy detallado de la colonia entre 1858 y 1864 que es la fecha en que se retira de la empresa Bolenbeider y retorna Carlos Beck a Suiza ¿Qué decía Bolenbeider fundamentalmente? era el encargado, era el administrador de la colonia y es el que atendía día a día a los colonos y ese es el registro que se tiene de la colonia es decir que de ahí en más retorna Carlos Beck a Suiza y el acercamiento con Mitre que era el presidente argentino era tal que lo nombra, le da un cargo de cónsul argentino en Suiza que ocupó durante 20 años Tengo preguntas para ir por parte cuando Carlos Beck reclutaba a estos inmigrantes ¿Qué les proponía? ¿Con qué se iban a encontrar acá? Era un contrato ya preestablecido donde los colonos sabían que se les daba la parcela de tierra las semillas, los animales que es la diferencia que tenían con las otras corrientes anteriores que eran espontáneas esa fue la gran diferencia y otro nombre que podemos traer a la memoria sobre la colonia San Carlos es el conde Tessier Boubertran el conde Tessier Boubertran que era de Francia, de la zona sur de la costa del Mediterráneo había tenido problemas políticos con Napoleón III que en ese momento gobernaba Francia y emigra junto a su esposa y a su hijo Edmond a la provincia de Santa Fe, a la colonia adquirió las tierras fuera de lo que era el contexto del grupo de inmigración que traía Carlos Beck se establece y por su conocimiento, porque era militar fue designado por la administración de la colonia como el primer juez además tenía conocimientos médicos que los puso a disposición de todos los colonos era profundamente católico y cuando fallece su esposa la entierra en su campo que estaba, según el testimonio de la familia Reutemann a unos 500 pasos a unos 500 pasos al oeste de la administración de la colonia que estaría en las proximidades de lo que es la actual plaza de San Carlos Sur es decir que 500 pasos de allí vivió este conde correcto, es el testimonio de la familia Reutemann este conde era, digamos, una persona muy respetable para la época aquí en la colonia y en la colonia sí, a tal punto que fue el primer juez y luego desde San Carlos emigró hacia la costa hacia la zona de Callastá y funda Callastá con algunos colonos católicos de San Carlos algunos otros que procedían de la colonia San Jerónimo y otros que llegaron desde Europa es profeso para fundar esta nueva colonia que fue Callastá cuando vinieron todos los inmigrantes a nuestra zona vinieron porque no había alternativas o había un conocimiento vago de lo que ofrecía la colonia San Carlos digamos tanto el gobierno argentino como las empresas colonizadoras hacían reuniones en Europa y les presentaban a dónde iban a venir cómo era cómo iba a ser su vida pero lamentablemente estos colonos venían como única alternativa ya porque por ese entonces estaban pasando la sociedad europea por momentos muy duros por falta de trabajo no había estabilidad laboral había una superpoblación teníamos la industrialización que golpeaba fuerte y todo esto favoreció a que las compañías pudieran conseguir estos inmigrantes para las colonias nacientes que era un proyecto a nivel nacional el gobierno argentino pretendía a través de estas colonias proveer los suficientes elementos porque la idea fundamental era la industrialización ellos a través de la agricultura y la ganadería pretendían poner en marcha la industrialización ese es el fin ¿por qué no con los ciudadanos de aquí? ¿por qué no teníamos esa cultura del trabajo conocedor de tierras? ¿o por qué no había definitivamente cultura del trabajo sobre este particular que creía el Estado Nacional? primero que digamos los terres digamos las grandes extensiones estaban en manos de algunos pocos eran latifundios grandes estancias en las cuales prácticamente el ganado se criaba solo como negocio se desarrollaban las vaquerías y había muy pocos habitantes por kilómetro cuadrado en Argentina además no estaban acostumbrados a ese tipo de trabajo y de tareas rurales por lo tanto la idea fue traer desde Europa contingentes ya que los iban a establecer en lugares determinados para justamente proveer a la industria de los elementos necesarios para su trabajo hablamos de este conde se va porque había una oportunidad mejor en Callastá porque ya había cumplido un ciclo aquí en San Carlos el ciclo estaba cumplido además digamos ya no era conveniente su estado acá a tal punto que los encargados de la administración de la colonia favorecen su ida sabido está que el detonante más fuerte fue la creación del tiro suizo él no estaba de acuerdo y no quería dar los permisos porque él sostenía de que podía tener acarrear problemas a futuro cosa que sucedió con el asesinato del teniente coronel Nicolás Dennis pero bueno son hechos porque que tuvo que ver el tiro ahí es que los integrantes ahí se practicaba el tiro como algo digamos deportivo pero había una fuerza armada organizada allá que lamentablemente son los que se dirigen hacia San Jerónimo del Sauce y asesinan Nicolás Dennis esto fue después del asesinato de la familia de Febre claro en 1869 bueno tan equivocado no estaba este con no lamentablemente no pero bueno no podemos cambiar la historia es el paso a paso el día a día y bueno así fueron los hechos